Ya somos un sentimiento, Samarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, me pide cuatro, yo le doy dos, carnavalito, le ritmo, me pide Samarito Uno, dos y tres, 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 cuatro, tres, Samarito ¿Qué sabor? Samarito 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 Música que eso Música 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 Camaro lo voy a dar, yo te quiero corazón porque lo voy a hacer Ay, ay, papi, guia, muy cerca de normal, mi caboto Podcast pero bueno Camaro, pelo, pelo, peor, camarón, pero te doy Camaro, pelo, prefiero que estancas de componiño Camaro, pelo, pelo, camarón, pero prefiero que estancas de componiño Música ¿Ya se cansaron? Cuando vamos a la pide Llevo mi bote y el rosa Llevo mi cincarra con el gran y el corazón Aquí tengo que ver Vamos a quitarle esto más pronto Vamos a quitarle esto más pronto Vamos a quitarle esto más pronto Para continuar Amaro pelo tu quieres Amaro pelo te doy Amaro pelo prefieres Con flancito y con el gorro Amaro pelo tu quieres Amaro pelo te doy Amaro pelo prefieres Con flancito y con el gorro Ezo Un abrazo para los novios Que es la amiga gente de Culiacán, Sinaloa Que bonito baila, me va de Dios